Estoy recorriendo la feria en la Fundación Carlos de Amberes y hay algo que todavía no dije, que la feria está integrada por tres salas donde están distribuidos los distintos stands. Ahora estoy en la sala que es la primera a la que uno ingresa. Sí, en la sala de postes. Exactamente, exactamente. Y estoy en uno de los stands donde está exhibiendo su obra el artista plástico José Antonio Martínez Tendero con una obra muy moderna, realmente con mucha textura donde utiliza muchos materiales y queríamos que él nos cuente cómo es su proceso creativo y cómo ha hecho esta selección de obra para estar presente acá en la feria. Sí, pues yo básicamente todo mi trabajo es un poquito una ordenación de mi espacio más cercano, más próximo, más cotidiano. Y entonces todos los elementos son elementos naturales, son elementos que de alguna manera tienen algún significado emocional. En este caso vemos una colección de piezas cerámicas integradas en el cuadro que son pertenecientes a mi propia abuela. Y entonces, bueno, pues con ello he hecho la composición que está ahí a la izquierda, elementos naturales que son también de mi entorno, de alguna forma como catalogados con una especie de arqueología sentimental por la relación que tiene conmigo. Y los paisajes, pues exactamente igual. Un poco esa es el leitmotiv de mi obra. Bueno, tiene mucha textura, muchos elementos que incorporas, parece ser una obra compleja en cuanto a su proceso. Contanos cómo se arma esta historia. Bueno, para armarla, sí, en principio empiezo utilizando unas bases muy matéricas y por lo tanto ahí utilizo los acrílicos, pero mezclados con tierras, con yesos, con cementos. Y sobre ellos voy articulando la composición, incluso hasta con elementos de otros cuadros que me han sobrado o que tal, pero que quedan perfectamente integrados. Y vuelvo a incorporar los elementos naturales más el color que le voy aplicando. ¿Esta es la temática que siempre abordas en tus obras? ¿Has pasado por distintos procesos? Sí, he pasado por distintos procesos. Yo realmente tengo una formación de Bellas Artes, pero por la especialidad de escultura. Y entonces la pintura llega a eso, a tener un volumen que es un poco mi especialidad. Claro. ¿Y has estado realizando esculturas? Sí, yo empecé, cuando terminé la carrera, empecé exponiendo en la Fundación Ángel Lorenzán de Nueva York, ya todas piezas escultóricas, en hierro, luego pues he seguido haciendo algún bronce, alguna talla, en fin, he trabajado todos los materiales. Y últimamente pues estoy trabajando mucho el tema del plano, pero el plano siempre como volumen, como algo corpóreo. ¿Por qué para la escultura el hierro? ¿Por qué esa elección? Porque en ese momento yo trabajaba algo muy conceptual. Entonces el hierro como elemento industrial me venía perfecto para que la expresión de lo que yo quería contar a través de esas piezas estuviera en consonancia con el medio, con el material. ¿Cómo ves la tendencia del arte en España en este momento? Bueno, pues la tendencia es afortunadamente multidisciplinar, una gran variedad de lenguajes, de artistas, que trabajan pues todo tipo de temáticas y eso es enriquecedor, porque al final tenemos pues una lectura de nuestra existencia plural y diversa. ¿Vos decís que tuviste una formación académica? ¿La acompañaste aparte con formación en talleres, con otros maestros? No, no, porque yo terminé la carrera y lo que hice fue opositar y actualmente soy profesor. Pero sí que he estado viajando mucho y entonces esa formación la he recibido de los grandes museos, de las grandes exposiciones, tanto en España como fuera de España. Y como docente, ¿cómo compatibilizas con tu actividad artística? ¿Te retroalimenta? Bueno, sí, porque yo me mantengo con generaciones muy jóvenes que siempre me están hasta en el lenguaje, me están actualizando de alguna manera. Entonces ellos me enriquecen, me enriquecen con su trabajo y con su visión y con su realidad. Ajá, y te adaptas fácilmente a las distintas posibilidades. Bueno, yo soy bastante permeable a todo. Unas cosas me gustan más y otras me gustan menos. Lógicamente hay una diferencia generacional, pero bueno, yo lo considero algo positivo y algo enriquecedor para mí. Siempre se habla de la resignificación que el público observador le da a la obra de arte. Así es. ¿Qué es lo que vos estás recibiendo de la gente que viene y se para frente a tu obra? Bueno, pues la gente lo que se queda es un poco perpleja por la cantidad de elementos que tiene la obra incorporados como algo muy novedoso. Tampoco creo que sea excesivamente novedoso, pero bueno, a la gente le llama la atención el que se incorporen estos elementos que yo creo que se ha hecho a través de todas las vanguardias artísticas. ¿El artista busca la novedad o se centra más en lo sensorial? Yo me centro en mi mundo particular, en lo más cercano. De hecho, son las ramitas de mis almendros, las florecillas que encuentro en mi entorno más próximo, la vajilla de mi abuela. Es decir, son elementos que pertenecen a mi vida. Creo que es la forma de que los demás conecten con la obra porque de alguna manera también pertenecen a la suya, aunque no sea sus platos o sus ramitas, pero viven a través de... José Antonio, ¿cómo hace la gente que vea la nota para estar en contacto con vos y con tu obra? Bueno, yo tengo mi página web, juanantonio.art, y bueno, pues visitándonos puede conocerlo. Conocernos personalmente y estaremos encantados. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y por permitirnos disfrutar de tu obra. A vosotros, a vosotros por la atención de tenerme en vuestra radio. Encantado.